Los reyes magos ya están en camino y los roscones en el horno. Las confiterías de la región llevan días preparándose para que, bien sea como desayuno o como postre, este dulce tradicional no falten las mesas de los murcianos en esta fecha tan señalada. La panadería llena, la gente con la ilusión del roscón, de la figura, del haba. Un suculento manjar que tan solo se prepara una vez al año, coincidiendo con la llegada de sus majestades de Oriente y cuya elaboración... No es una pieza fácil, para que salga bien tienes que tocar el roscón varias veces, amasarlo, dividirlo, embolarlo, dejarlo que repose, para que coja esa fuerza y esa posibilidad. Un proceso que lleva a los pasteleros... Cuatro horas, si nos centramos en una masa, no solo el día del roscón, nos tiramos aquí más de 26 horas seguidas, trabajando sin dormir, para poder abastecer a toda la gente que vive aquí de roscones. Y en el que no puede faltar... Se le pone la fruta y después ya se cuece. Aunque lo más importante está en su interior. De chocolate, de trufa, de nata, de crema, clucho, a veces también, bueno, muchos clientes quieren de cabello de ángel. Una auténtica joya, en ocasiones, de forma literal. Hemos puesto desde anillos de diamante, hemos puesto vites de 100 euros, este año he vuelto a lo tradicional, alaba ya la figura. Así que ya saben, como marca la tradición, si les sale el rey del roscón, tendrán que ponerse la corona y si les toca el hada, vayan ahorrando, porque tendrán que invitar al roscón del año que viene. A ver, otra media. Escúchame, Mónica. ¿Qué la está haciendo ella? Alza la media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!